Ahora tengo la gerenta. No te preocupes, que nadie me escucha entrar. Tranquila. Vos sos la gerenta. Vos te estás muy juguetón. Y me encanta. Ay, Dios, qué largo los audios, por favor. Amé, hola. ¿Todo bien? Bastante. ¿No vio a la gerente del banco? Estaba acá. No, no, acabo de entrar. No, no vio a nadie. ¿Qué, la gerente del banco vino acá a la casa? Sí, la señora la llamó, pero bueno, no sé dónde se metió. Siempre quise conocer tu cuarto. Es grande, ¿no? Es grande. ¿Y la cama? La cama también. Es grande. Es grande como vos. ¿Yo soy grande? Sí. ¿El renzo? Está en su cuarto. Le aviso que llegó. No, no, no. Ahora subo. No sabe que venía para acá. No te preocupes. Bueno, manejese. Bueno. Uy, siempre fantasé con que me das el amor en tu cuarto. ¿Con el amor? No, no. ¿Vos sos un método? Ay, sí, sí. Niña, está en el cáncer. Y en la noche de la anga, mi grito de ayuda quizá escuchará. ¿Vos sos el mecánico? ¿Yo? No, no me digas que me tienes agendada. Sí, qué pirata hermosa que sos. Me encanta. Yo voy a ser lo que vos quieras. Todo lo que... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no lo acostumbro. Tené cuidado con estar acá porque te van a acusar de robo de automotor. ¿Cómo me van a acusar? Bueno, qué sé yo, por lo menos te veo con un poquito de humor. Que te lo estoy diciendo en serio. Tené cuidado porque estos tipos son capaces de cualquier cosa. Son tus amigos, Mateo. No lo siento, sí. La verdad que me están diciendo cosas de un tipo que creo que no soy. Todas las cosas que yo me acuerdo, ellos dicen que yo las vi en una película. La verdad no sé de qué son capaces estos tipos. Yo te quiero ayudar, pero perdón, no sé qué decirte. Para mí es el tiempo, ya toda la información va a bajar y a poquito vas a ver cómo todo se va a ir solucionando. ¿Qué? ¿Qué sos lo único real que tengo? De ahora sos lo único que siento real en mi vida. Y si no estuvieras vos, yo creo que me volvería loco.